Hola amigos, apareció, apareció la tía Gelweb, tomando sol, con anteojos, adivinen, estoy con mi copa de champán, celebrando el inicio para mí del verano. Con mi piscina llena de agua, mi piscina absolutamente llena de agua, ya, tengo acá todas mis especies, mis celulares, tengo mis cigarros, tengo todo, pero como la tía Gelweb es inteligente, adivinen qué hizo. Voy a proceder a adivinar mi copa de champán allá, porque les voy a mostrar que la tía Gelweb tiene piscina, muestra la piscina, pupi. Me he comprado, amigos, una piscina de juguete, porque ustedes comprenderán que la tía Gelweb no va a estar sin bañar, y procederé a meterme a bañarme. Ven, van a ver ustedes, chucha, que yo me baño en mi piscina de mentira, pueden ver, miren, oh, qué rico la agüita, en la mañana le da solcito. Oh, qué lejos, se me estaba el gozo. Cállate, cuyo, cállate, ya, andate. Ya, ya, roca se porta pésima, tengo que mojarme la cara. Ahí lo traje al bar. Bueno, no tiene piscina, pues ver, que como no tiene piscina, muestra el bar, pupi, para ir. ¿Qué va? Cállate, cuyo. Ay. Muestra el bar. Ahí. Me voy a salir. Lo mítisita de mentira. Ahí el bar. Los pisos hubo que desarmarlos, amigos Enfócame de la guata Que no se me da mucho la guata porque me da el gas Vos también trago a los vestidos, hueones Con mi piscina minúscula Pero pueden ver ustedes que en la tienda El huevo tiene piscina Y ahora voy a tomar solcito Andate, 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 andate ¿Qué hubo la plata? Estoy tomando ¿Qué es eso? Ya, ahora empieza Rocky, no Ya, ahora estoy tomando solcito Solcito que me llena de energía Rocky, andate Pero que al cuchito le gusta chupetear cuando hay agua Ya, pues, hueón, pues Ay, qué atroz Ya, amigos Miren, el video de hoy día dice relación con el roco Que nos dejan pa Ya, pues, roco Puta, Matías, llámate al roco, hueón Roco, toma Ya, puta, ya Toma, andate Ay, hueón Me quiero fumar un cigarro, me exasperé ya Puta, me entra agua a los oídos, fau Con la... Me voy a pasar mi antiojo y mi champán Por favor, niña Bueno, ustedes pueden ver Que la tía Gelwe Se las ingenia Se las ingenia Y ahora tiene piscina De juguete Porque evidentemente Que no tengo piscina de verdad Porque ustedes pueden ver Los pisos destruidos No importa Es que quedaron un poco sueltas Por lo tanto, hubo que Desarmarlos Desarmarlos Y ahora Ah, vean el piso, po, hueona Y vean, amigos Que cuadramos la piscina Aduita, muestran a los amigos Que te cuadramos la piscina Y vean a la tía Gelwe Que toma champañita Y va a enderezar esta guancuco ¿Por qué? Voy a enderezarla un poco Porque... Ay, sí No, ahí Ay, ahí Y... Acá estoy como una diva Como una reina Tomando sol Y tomando champán Champán ópera Y tengo acá Mis cenizos Por lo tanto, amigos Estoy Tomando sol Usando Lo que más quema Que es aceite Y así la tía Gelwe Toma sol Y está feliz de la vida Con su piscina Muestra nuestra piscina Pupi Que cosa más linda Y amigos El video de hoy día Me quiero despedir Les quiero contar Que tengo muchas cosas Que contarles Y les he hecho videos De puras flojas Puta, me entró agua Al oído, huevana Me entra agua Cada rato Hice la piscina Hice la... Hice el video Les tengo que contar Muchas cosas Y las voy a contar después Y no quiero que me pegan Mi guata Porque no la voy a esperar Ya, un beso Los amo Chao